Estamos reunidos en la Facultad de Bromatología en ocasión de la firma del convenio largamente trabajado y bueno, que ha llegado la hora de realmente firmarlo, en el cual habilitaríamos la posibilidad a que estudiantes que ingresan tanto a la Facultad de Bromatología como a la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas, en el transcurso de dos años que forma parte de un ciclo común que hemos acordado, puedan cambiarse eventualmente de sede. Esto quiere decir que estudiantes que inicien sus estudios en la Facultad de Bromatología lo podrán hacer para continuar un número interesante de carreras que ahora vamos a mencionar en la Universidad Nacional de La Plata o por el contrario quienes hayan ingresado en aquella universidad venir a poder culminar para estos tiempos la Licenciatura en Bromatología y la Tecnicatura Universitaria en Química en nuestra Facultad. Ahora estamos firmando este convenio que me parece de sumo interés para las dos casas de estudio y nosotros tenemos en la Facultad de Ciencias Exactas 10 carreras. Las que tienen Civex, si mal no recuerdo, son dos Licenciaturas en Química, una Licenciatura en Química y otra Licenciatura en Química y Tecnología Ambiental, la Carrera de Bioquímica, la Carrera de Farmacia, la Carrera de Licenciatura en Óptica Ocular y Optometría, la Carrera de Ciencia y Tecnología de Alimentos y la Carrera de Biotecnología y Biología Molecular. O sea que en principio todas las carreras que cuentan con ese ciclo básico podrían ser de interés para los alumnos de la Universidad de Entre Ríos y también para nuestros alumnos podrían ser de interés la Carrera de Bromatólogo. También en este acuerdo está pensado aquello del desarraigo de los estudiantes cuando son recién egresados del nivel secundario para irse a una gran ciudad para estudiar en la universidad. Muchas veces se ve que falla y no es por cuestiones académicas sino que a veces tienen que ver con los vínculos familiares, de amistades, los novios, las novias, que hace a veces fallar y los recursos que invierte una familia en llevar a un chico a una gran ciudad, hospedarlo, insertarlo en ese ambiente y demás, bueno, fallan justamente porque hay un proceso de maduración. Entendemos que las autoridades municipales debemos gestionar una ciudad inclusiva, una ciudad para todos, con igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, al trabajo y a la educación, y en este caso a la educación superior. Y en este punto tenemos, vamos a reconocer, tenemos algún tipo de déficit, sobre todo en educación pública y gratuita. En nuestra ciudad ha mejorado mucho la oferta de educación superior en los últimos años, pero siempre de la mano de instituciones privadas. Así que este déficit de la educación pública, de alguna manera se empieza a cubrir con las acciones que estamos llevando adelante con la UNER y con las autoridades de la Facultad de Ormantología. Creo que para nosotros tiene una significancia muy importante para nuestra universidad. En primer lugar, para los alumnos que van a ser beneficiados de toda nuestra región, con una oferta académica muy importante, muy amplia, en el área de ciencias exactas, utilizando recursos que ya tenemos. O sea que creo que es una propuesta muy inteligente, desde mi punto de vista, y que es muy beneficiosa para un número grande de alumnos. Nosotros tenemos mucha expectativa de nuestra universidad con esta iniciativa. Lo veníamos charlando con Norma, que ha trabajado en este proyecto en forma significativa, porque es la propuesta que tenemos de aumento de la oferta académica de nuestra universidad en el territorio provincial. Por lo tanto, esta unión, esta cooperación con una universidad tan prestigiosa como la de ustedes, a la cual nosotros siempre tenemos lo más alto, como referencia en el nivel nacional, es muy importante también para la facultad en cuanto al reconocimiento que va a tener el ciclo académico que aquí se va a realizar. Y también eso nos obliga a ir mejorando y actualizando nuestra formación local. Así que, bueno, muy agradecido entonces por esto. Tenemos una expectativa, como decía, muy grande. Y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que los estudiantes de entrerrianos tengan una nueva oportunidad universitaria. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.